La oferta del rey cruelio es un relato de ciencia ficción publicado por primera vez en 1965 y escrito por Stanislav Lem. ¿Sabéis? Cada vez me cuesta más hacer vídeos sobre las expediciones de la Siberia. Lo importante de este libro no es el mensaje que cada relato intenta transmitir, sino el mensaje que se va construyendo a través de todos ellos. Algo parecido pasa con Philip Caddy, que aunque tiene libros muy muy buenos, lo importante no es tanto el mensaje de cada uno de esos libros, sino la imagen que todos ellos van construyendo poco a poco, los temas que se repiten en todos ellos. Es curioso que mencione a Philip Caddy en un vídeo sobre Lem precisamente por la historia que tienen Lem y Dick, pero bueno, esa historia ya la conté, así que si os apetece oírla podéis ir hasta el vídeo de Ubi. El caso es que la Siberiada es más o menos lo contrario a Crónicas Marcianas. Supongo porque a diferencia de este, los relatos de la Siberiada sí se construyeron para ser un libro propio, o sea que se construyeron con una historia global en mente. Además, los cuentos de la Siberiada se construyeron según el esquema de los cuentos tradicionales, y como los cuentos tradicionales, la mayoría de estos relatos pueden resumirse en una frase, en una especie de dicho o moraleja. Por eso cuesta bastante escribir guiones para cada uno de estos relatos. Es como que no hay bastante que decir, y entonces me quedo como... ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué...? ¿Qué haría BookTube? ¿BookTube? Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi BookTag Unboxing Book Haul sobre mí. Vamos a ver qué libros tengo por casa para enseñar. Esta es la box, estos son los libros, y esto... Esto es el unboxing. ¡Uh! La reina de los condenados, de Anne Rice, la edición de la peli. ¿Sabéis? Durante los 2000, cuando se puso de moda Crepúsculo y todo eso, a mí me dio mucha pena por Anne Rice, porque Anne Rice, ahí donde lo veis, ya en los 90 había escrito una trilogía sobre vampiros, en donde hay también historias de amor y historias por el estilo, y que en mi opinión es bastante mejor que los libros de Crepúsculo. Pero hoy en día parece que nadie se acuerda de Anne Rice, jolín. Y la tía escribía realmente muy bien historias de vampiros. Encima tiene como un toque común muy noventero, que a mí me gusta. Y la trilogía de Anne Rice también tiene sus películas, y películas que por cierto le dan bastantes vueltas a las películas de Crepúsculo. A ver, a ver... ¡Uh! El mundo perdido de Michael Krypton, en la edición de la peli de Parque Jurásico. Porque en el fondo, si compras cualquier otra edición que no sea esta, ¿qué haces? Esta es la única edición correcta que puedes tener del mundo perdido. Sobre todo porque, según el resumen que sale por la parte de atrás aquí, esto podría convertirse en una monstruosa realidad. Ya sabéis, dinosaurios, podría pasar. ¡Uh! Nosotros los Rivero, de Dolores Redondo. Uno de mis libros favoritos de ficción en general. Que contiene una de las frases más asturianas que jamás se publicaron en una novela. ¡Lenina! ¡Nena! A ver, a ver... ¡Uh! Marte Rojo, de Kim Stangley Robinson. No entiendo muy bien por qué todavía no hice un vídeo sobre Marte Rojo. Porque no soy muy fan de la trilogía de Marte entera. De hecho, creo que Marte Azul y Marte Verde pierden un poco de fuelle respecto a Marte Rojo. Pero Marte Rojo, Marte Rojo es... ¡buah! Es un buenísimo. Es un libro que aparenta que va a ser demasiado duro. Que va a ser ciencia ficción demasiado dura. Por detalles como que... ¡Ah! El viaje a Marte dura unos dos meses. Lo cual es bastante realista. Pero luego también tiene mucho de política, mucho de sociología, mucho de ecología también. Es un libro de los libros más completos de ciencia ficción que se escribieron en todos los tiempos. A ver, a ver... ¡Uh! La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adam. ¿Sabéis? La comedia en general es un género que no envejece muy bien. De hecho, solo tenéis que ver alguna comedia de los 2000 estilo American Pie para descubrir que el efecto no, no envejeció bien. Pero la guía, la guía siempre envejece bien. No olvidéis una toalla. A ver, a ver... ¡Uh! Guerra Mundial Z de Max Brooks. ¿Sabéis que lo tonto el autor de este libro es el hijo de Mel Brooks? Mel Brooks, el del jovencito Frankenstein. Este es uno de esos libros que quedaron un poco olvidado cuando se pasó la moda de los zombies que hubo al final de los 2000. Pero a mí, legítimamente, me gusta mucho. Está muy guay. Tiene una estructura muy buena. Y detalles geniales como que el libro realmente no te explica la guerra. No te explica cuándo ocurrió ni cómo se solucionó realmente. Porque asume que el lector ya lo sabe. Es un libro que está escrito como si fuese un reportaje, un reportaje periodístico de un mundo en el que ocurrió esto. Y por tanto, le parece redundante hablar de fechas o de soluciones concretas de cómo se ganó la guerra, etcétera. Un libro muy recomendable incluso a día de hoy. Y eso que hoy en día a los zombies ya no están tan de moda como antes. A ver, a ver... ¡Uh! Un fascículo del gran diccionario enciclopédico ilustrado. Las selecciones del reader digest. Este trae todas las entradas entre queque y mero. Es una especie de Google del pasado. La gente antes de internet utilizaba esto para, no sé, investigar y hacer trabajos para el instituto e incluso la universidad. A ver, a ver... ¡Uh! El códex de los marines espaciales de la tercera edición de Warhammer 40.000. Creo que este códex tiene ya un cierto valor histórico porque es de que antes de que los ultramarines fuesen la imagen de los marines espaciales en general. De hecho, mirad que cosa más curiosa. No aparece ni en la portada, ni en la contraportada. A ver, a ver... Mar Hueco y otros poemas de... Se acabó. No más unboxing. Volvemos a la Ciberíada. Vamos a ver de qué va la oferta del Rey Cruelio. Para evitar spoilers, como siempre, podéis ir hasta esta parte del vídeo. El relato nos cuenta una aventura más de nuestros robots constructores favoritos, Trull y Clapaucio. Después de mover unas cuantas estrellas para crear un mensaje publicitario en el cielo, los robots, como el título nos indica, reciben una oferta del Rey Cruelio. Y... los constructores aceptan sin pensárselo mucho. Cuando llegan a la corte, se enteran de que el encargo es una bestia, un animal para que sea cazado por el Rey. Resulta que el Rey Cruelio es un gran cazador, pero está un poco aburrido de cazar siempre a las mismas bestias, a los mismos animales que hay en su planeta. Y por eso quiere que los constructores le fabriquen una bestia que ponga a prueba sus habilidades como cazador. También se enteran de que solo por haber ido hasta la corte del Rey, el Rey ya considera que aceptaron la oferta y que no se pueden echar atrás. Y que... bueno, que si la bestia que creen no le parece satisfactoria al Rey, pues... les va a tirar a un pozo sin fondo. Esto es un pequeño detalle de... cuento de la vieja escuela que a mí personalmente me encanta. No les va a matar, no les va a hacer daño, no, les va a tirar a un pozo sin fondo. Aquí no muere nadie. El caso es que nuestros robots están en una posición bastante delicada. Por un lado, no pueden hacer una bestia demasiado mancha, porque acabarían en el pozo sin fondo. Pero por otro lado, si hacen una bestia demasiado mortífera que mate al Rey, posiblemente les van a acusar de asesinato y acaben también en el pozo sin fondo. Pero a pesar de las dificultades, Trull y Clapaucio se ponen a trabajar y acaban por idear una bestia mecánica que les saque del terrible aprieto en el que se encuentran. El plan consiste en crear un animal que pueda dividirse en varios animales y que a su vez pueda transformarse en prácticamente lo que sea. Durante la caza, el Rey dispara a la bestia con un montón de armas muy muy poderosas, pero el animal sencillamente se divide una y otra vez. Al final, la bestia se transforma en tres policías que arrestan al Rey y así la bestia consigue introducirlo en su estómago y huir. Trull y Clapaucio aprovechan esta situación para pedir a modo de rescate por el Rey que les permitan salir del planeta. Y de paso ponen unas cuantas exigencias bastante extravagantes, como que les hagan una ceremonia de despedida en la que haiga una orquesta y un coro y que les compongan un poema celebratorio. Es curioso como a Trull y Clapaucio les gustan bastante los poemas. Justo antes de que Trull y Clapaucio se vayan en una nave espacial, aparece la bestia que intenta exigir también cosas para liberar al Rey. Entre otras cosas quiere exigir el poder casarse, pero en ese momento Clapaucio saca una especie de mando a distancia y apaga a la bestia. El Rey Cruelio queda tirado en el suelo y Trull y Clapaucio escapan del planeta. Un detalle que me encanta de las aventuras de Trull y Clapaucio en general es la propia actitud que tienen siempre los dos robots. Por muy mala o inverosímil que sea la situación en la que se encuentren los dos robots, siempre mantienen una actitud alegre y positiva. Y la esencia de cómo salen de todos los aprietos en los que se meten es siempre la misma. El esfuerzo, el trabajo duro y mantener la esperanza y el buen humor. Una lección que creo que nos viene muy bien en estos momentos un poco difíciles que estamos pasando en todo el mundo. El tema central en la oferta del Rey Cruelio es la relación entre la ciencia y el poder político. Es en este relato cuando por primera vez a nuestros robots alguien les exige resultados. Esto contrasta con por ejemplo la historia de la receta de Garganciano, en donde los países a los que los robots ofrecen sus servicios realmente no esperaban nada de ellos. Esto probablemente tenga que ver con que el propio Stanislav Lehm trabajaba en, bueno, en un laboratorio científico de un país comunista, así que ese laboratorio probablemente estaría financiado por el Estado. Y el Estado seguramente exigía resultados al laboratorio. Una cosa que hace muy bien este relato es representar la extraña situación que genera esta relación entre poder político y ciencia. Porque ni el rey, ni los hombres del rey encargados de vigilar a Trull y Clapaucio, realmente no tienen idea de ciencia o de lo que están haciendo los robots en concreto. Lo cual otorga a Trull y Clapaucio una situación de libertad vigilada en la que en última instancia ellos tienen el control. Un detalle de este relato es que en un principio puede parecer que critica el control de la ciencia por parte de las autoridades políticas o, bueno, por extensión también de las autoridades económicas que financien a la ciencia. Como si exigirle resultados a los científicos fuese algo malo y tuviéramos que permitir que se guiasen por su libre albedrío a la hora de investigar. Pero yo creo que no. De hecho, el rey pide a Trull y Clapaucio resultados y vaya si consigue resultados. De hecho, yo diría que los resultados que consigue superan a cualquier expectativa que el rey podría tener. De ahí yo creo que este relato nos dice precisamente todo lo contrario. Es bueno pedir expectativas a la ciencia. Tan solo tenemos que tener en cuenta que los resultados pueden superar cualquier expectativa que podamos tener. Aunque el mero hecho de que se les indique lo que tienen que hacer ya hace que sus creaciones sean mucho más predecibles. Y si no, solo tendríamos que comparar este relato con, por ejemplo, el Electrobardo. Y poco más que decir. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. ¡Ey! Si te gustó este análisis de la oferta del Rey Cruelio, pues dale like, suscríbete y además te invito a que eches un ojo al resto del canal por si hay algún otro vídeo que te interese. También te invito a que me dejes un comentario, sobre todo diciéndome que te pareció ese book haul super guay que hice. Que por cierto, va a ser el único. No creo que haga más book hauls. O en general, cualquier cosa que quieras decirme, dímela. Y poco más que decir. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!